Hola, soy El Sequillo y hoy vamos a jugar con Jhin porque hay una build de Jhin que está rotísima, ¿de acuerdo? con una karma que se ha pillado a Anillo de Doran, sí así es como lo estamos jugando contra una Zeril y una Leona, ¿de acuerdo? El elo este es de Grand Master, o sea, como veis estoy en la main creamos tres o cuatro masters y todo lo demás Grand Master ¿Cómo jugamos la línea con Jhin? con una karma sobre todo a ver ¿Vale? ¡Oh! ¿Vale? Ha gastado la barrera La barrera puede ser tal de Cutron, raete Y bueno, eso, ¿qué build nueva? Bueno, nueva, es una build que ya sacamos en el canal con Jhin, nosotros adelantados siempre a todo el mundo Me refiero a la build de Static ¿Jhin con Static? Pues sí, resulta que está roto como ya anticipamos si es que vivimos en el 2080 en este canal y es por eso que tenéis que dejarle un like ¡Vamos! Ahí está Y al final os recomiendo que juguéis Jhin también porque es un campeón súper súper sencillito porque como estáis viendo no estamos haciendo nada espectacular ya estamos humillando a estos señores Muy bien, ahí, taleando ya deberíamos estar yendo para allá El raete esto Vamos a pushar esta y vamos a ¡Va! ¡Ah! Se ha quedado Creo que está haciendo la karma Vamos a ir para arriba Esa aquí la quiero para mí Y vamos a... No hace falta que acabemos de pushar O sea, sí que deberíamos de haberlo pushado Esto ha sido muy bad Por mis narices que no voy a ir a pusharlo pero sí que tendré que haberlo pushado ¿Por qué? Pues mira, por el lego Yo qué sé Nos hacemos de primer ítem las botas Muy bien Build de Static ¿Por qué Build de Static? Mira, como veis tenemos la aceleridad para que nos dé más velocidad de movimiento ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno el Static? Porque hace bastante buena sinergia con Jhin porque ayuda a pushar la oleada y además, bueno, como lo habéis visto no nos subimos la E Es una habilidad bastante mediocre Muy bien Vamos a esperar un poquito Ahí está ¡Maldición! Es lo que tiene, ¿no? Gastarse todo el dinerito en botas Muy bien Vale, ya hagamos pinca de que se va Aquí debería haber metido la Q hacia el otro lado Eso, hace muy buena sinergia con el Jhin porque podemos pushar la soleada súper, súper fácil Aquí como tenemos 500 de oro que se nos ha quedado un Baco un poco raete creo que voy a pillarme una preferencia, ¿eh? No, de hecho voy a pillarme doble de alguita y venga Vale, por Dios Ah, no le podría perder toda la W Vale, ahora vamos a slow pushar aquí Vamos a meter la E aquí Y ahora tranquilitos Los enemigos no han visto que la karma no está aquí así que Vale, pero la Leona está aquí en bot Tranquilitos Fijaros que al no estar pushando los enemigos han perdido aquí un minion Ahí vemos a la Leona Por trolliar Estoy perdiendo muchos minions Pero bueno Mientras no perdamos experiencia estamos bien Vale, me está bajando la karma No hay nada Pero no hay nada Por lo menos Bien Bueno, como veis Con Jin no necesitamos tener tanto daño Realmente, el daño ya nos lo da nuestra pasiva Ahí debería haberlo metido al revés Vale Y No hay batalla, tío Vale, podemos push a esta, sí, no me desagrada Al final se me ha acabado desagradando Nada, era para quedarse ahí, tío Buena Realmente está haciendo esto Bueno, pues nosotros vamos para ahí Se la han sacado mis panas Vale, disculpad Disculpad por estar tan callado, pero estoy súper concentrado Ahora mismo Vale Y ahora sí, nos baqueamos Hemos de hacerlo, tenemos que hacerlo 100% Tenemos esto Esto y esto Muy, muy bien Jin es un campeón bastante, bastante sencillo Como estáis viendo O sea, no estoy haciendo ninguna locura Y en el momento en el que pillamos el static Pillamos muchísima velocidad Porque esto da 7% de velocidad Y 45% de velocidad de ataque Que si no me equivoco Claro, la velocidad de ataque a Jin le da velocidad de movimiento también Le podría haber metido el agua doble Esto sería ahora hacernos el dragón Sabiendo que el Veiga está arriba Pero bueno Ya Nos han Nos han hecho kill arriba y abajo Puede estar aquí el jungla enemigo Uy, 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 vale Esto ha sido liadita, eh Esto ha sido liadita Metemos aquí lo W Le quitamos media vida a la Leona Y ahora Podríamos buscar una cazada O sea, una cazada, perdón Podríamos buscar el hacernos el objetivo Porque supongo que arriba Habrán gastado las ultis Vamos bien Ponga hasta arriba Aquí podríamos habernos hecho el dragón Si el Jaga nos hubiese vacado Podríamos haber ido a por él Igualmente no está mal Nos hemos hecho Bueno, no nos hemos hecho el objetivo de arriba De hecho Ok Y vamos a traer placas enemigas Y ahora lo que vamos a hacer nosotros Es vaquearnos Fijaros la velocidad que tenemos Vamos a meter la R Quitamos Insta y pum Ok Y como veis El gameplay de Jin es bastante sencillito No tenemos que hacer ninguna locura Gracias a la señorita esa Por haber venido la verdad Si nos estaríamos Bastante fastidiadillos Pero Ha venido Y nos ha salvado El culete Vale Nos vamos Tenemos ya el ítem Estamos súper súper fuertes De segundo ítem Cañón que hemos de hacernos Cañón de fuego rápido ¿Por qué? Para ser más rápidos todavía Efectivamente Y como habéis visto ahí Nos hemos salvado bien ¿Por qué? Porque tenemos mucha velocidad Esta build de Jin es de jugar con bastante cabeza Porque tenemos menos daño De acuerdo Pero tenemos más movilidad Más velocidad Llega capacidad Para hacer diferentes jugadas Uy perdón que me ahogo Y Y otra cosa importante Que Si que es cierto Que la Zey tiene el static Pero nosotros también lo tenemos Así que No nos va Uy Me he echado la picha a un lío ahí No nos va a pushear Ella Ahí viene Veykar Vale Lo he jugado con demasiado miedo He de plashear Mi karma aquí se la ha liado Uy tío de verdad Si tuviese ulti aquí la metería Vamos a meter la W aquí Porque activamos el static No debería haber metido la W Ahí va Y he jugado con demasiado miedo Aquí Ha sido muy bad esto No sé si vamos a poder Con los Ha plasheado Hemos ido a hacerle predict Nos vemos al mid Ay que hago tío Uff Se lo he jugado bastante bastante mal Ahí debería de haber esperado Oh acabado con él Ahí debería de haber esperado De acuerdo A que la karma O sea que el cc de la karma Hubiese saltado Y ahí meter mi W Ha sido O sea lo he jugado terrible Que hago Bueno a ver Esa ha retrocedido insta El La karma Vale Voy a vaquearme Y que nos hacemos el espadón aquí Pues no estaría mal Pero vamos a ir al fervor mejor Vamos a ir al fervor Porque va a haber Ahora mismo va a haber Una play Y vamos a vaquear Así que nos intentamos Acabar el cañón de fuego rápido Vamos a ir para bot De acuerdo Para pushar esta oleada Meterla Bueno meterla debajo de la torre Porque ya no hay torre Vamos a ir metiendo W por ahí Vale está viendo una fight aquí No la está viendo Sí Sí la está viendo Hemos de ceder esa oleada De acuerdo Porque esta oleada O sea esta jugada Va a ser muchísimo más importante De acuerdo Cedemos la oleada Muy bien Es lo que O sea es lo que hay No podíamos ir Llegábamos tarde Y vamos a pushar Nosotros por aquí Nada más ocurre La play Si veo que mi equipo Puede hacerse el objetivo Le dejamos Que se lo haga Y ya está Ay diosito A ver si podemos Nosotros tirar medio Pues estar a punto de tirarlo Seguramente Oh Vale My god Sinceramente Creía que mi equipo Iba a venir por aquí Y que no iban a poder Hacerme engage Pero no sé No sé qué han hecho Creo que se han vaqueado My god Si lo hubiese visto No me hubiese quedado ahí Tanto rato De acuerdo Porque en el momento En el que los enemigos Han utilizado todo el engage Para venir a por mí Ya se habían quedado sin nada Y hoy podríamos haber Hecho re-engage Nosotros con ellos Y haber acabado Uy le he dado un golpe Al micro Perdón Pero Fijaros que muy bien El equipo ahí Dándolo todo Voy a pinguearles Una de ese para atrás En el momento Han pillado a la Oriana Ya Vamos a irnos para atrás Porque eso ya No lo deberíamos de ganar A no ser que la Oriana Sea Jesucristo Se salve Y pueda seguir Haciendo O sea pueda seguir Aportando la fight Y vamos a ir para allá Porque no sé Por qué no estaba yendo Metemos ya la ulti Porque es Oh En serio Ha flasheado Eso ha sido muy unlucky Uff Y podemos hacer cosas Porque yo ahora Voy a curarme Enseguida O sea La Leona Está súper Hacia adelante ¿Qué hago tío? Qué rabia tío O sea No entiendo No entiendo Por qué la Leona Estaba ahí a melee Y no estábamos Haciendo nada Vale Y ahora vamos a ir Con cuidadito Vale Hemos Pushado esta oleada Una lástima Haberle dado tanto Al carry enemigo tío Les acabamos muchísimo 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 No ha ayudado ahí Ahora ya Vamos a jugar bien Sobre todo Sobre todo La que ha estado mal jugada Ha sido la segunda La primera Pues al final Ha sido un error De no haber visto Donde Lo que estaban haciendo Los rivales Sí, eso La madre Que me parió Vale acertar Las habilidades Puede ser Vamos a seguir Hacia adelante Que hago Diosito 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 santo Buah Estoy trolleando Estoy pegando Una trolleada Categórica Pero no somos los únicos Por lo menos Nice Este azul Que nos viene De perlas Podemos ir a Nashor Nashor Tenemos al Llegan a media vida Bueno Podríamos habernos hecho El Dragondou Bueno Pues aquí se decide La partida Ya está Nos cansamos Tenemos todos Las ultis Buah Ok Y el ratón Un poquito Raete Le hemos dado ahí He flasheado Por la Sabía que Tenía limpiar De acuerdo Pero he flasheado Por la ulti del otro Nada Vamos a vaciarnos Me estoy desposicionando Mucho tío Me estoy desposicionando Mucho Vamos a dejarlo así No hace falta Vender la espada Por este crítico Pero bueno Igualmente Esta partida Me gusta Porque así veis Que lo que digo Es verdad Que no hace falta Ser bueno Para estar en esto Si lo sabéis Porque yo estoy jugando Bastante mal Esta partida O sea Si que he hecho Un par de cosas bien Rotaciones Pero ya llevo Bastante rato En la partida En la que no estoy Haciendo nada Me estoy dejando Llevar En como Milorobits En las que Simplemente Me estoy Dejando arrastrar Por las buenas Jugadas que hemos Hecho al principio Sabéis Y bueno Al final Metemos la vuelta Ahí para zonear Claro que no hacía falta Bueno Hemos esperado Ahí un poquito A ver Hemos esperado Ahí un poquito De acuerdo O no Mi niño Eso Ahí hemos esperado Un poquito A ver Ay Por favor Por favor Ahí hemos esperado Un poquito Para Que sacase El cc Del Del Yervan Y meter El nuestro Con la W Bien hecho Vamos Por ahí Ahora Oh Ok Tanqueamos Nosotros Y nos vamos corriendo Oh Que lástima Que pena Tío No sé Aquí no sé No entiendo Que ha hecho La voyana No sé Por qué No ha venido Con nosotros Nos movemos Cuando estamos Entre autoataque Y autoataque Tenemos teleport Podemos buscar El acabar Nosotros Hemos de venir Por aquí Ya 100% Bueno La karma Ya está bien La karma Ya está bien De Tocar las narices Raed El teleport Este Y fijaros Que con Jin Teleport De la voyana Teleport De la voyana Efectivamente La voyana Quiere echarnos Teleport Aquí Tenemos un Problemilla Aquí está El tío Este Madre de dios Bueno Como veis No hace falta Ser un experto Para ser Todo un artista Que dice En art attack Y por cierto Mirad lo que Se han rendido Mirad lo que corremos Bueno Esta partida A pesar de que A partir de la mitad Se ha jugado Como un culo Porque se ha jugado Como un culo Las cosas como son Habéis visto que Esta build Tiene bastante potencial Porque nos da Muchísima Muchísima velocidad Para ir Rameando Bueno Rameando No Para ir Quiteando 600 de velocidad No sé si os habéis fijado La velocidad que teníamos Aunque creo que lo tengo desactivado De hecho Esta build La ha popularizado Un chino O un coreano No recuerdo Que estaba en 2000 LPs Y ha ganado como 8 partidas De 10 Así que Vamos a darle honor A Jarvan Que se la ha currado Esta partida Lo ha hecho muy bien Y fijaros Ahí está 300 LPs S- Y esta partida Me hubiese puesto una B Por 9 everyone Fijaos el daño Que hemos hecho Jugando mal Porque esta partida Las cosas como son Hay que admitirlo En la segunda mitad He empezado a trolear Y a jugar bastante mal Y éramos muy muy útiles ¿Por qué? Porque Jin al final Es un support Un support con daño Pero un support Porque tiene la ulti Y la W Para meter así utilidad Os enseño los perfiles De los Mira por ejemplo Del carry enemigo Para que veáis Que estábamos contra Grand Masters O sea que Grand Masters Meina de carry creo O sea que Este no es un elo bajo Precisamente ¿Vale? Mira por ejemplo La leona La leona que era Meina de carry 700 LPs La karma por ejemplo Grand Masters ¿Sabéis? Así que eran helos Ya bastante bastante altos Que se tiene que tomar en cuenta Y como veis Esta build No es para nada troll Porque lo dicho Lo repito Nos da muchísima velocidad De movimiento Para nosotros Hacer nuestras jugadas Y bastante daño Y bueno Eso sería todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!